hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video aqui nos encontramos con Luis Luis se traduce como Pedro Ben Pacoval asi que saludos amigos sean bienvenidos a este video ahorita estamos en un lugar que se llama Santa Rita y asi se mira todo alrededor como pueden ver aqui el lugar es muy plano se puede estar paseando tuvimos un poco de tiempo para poder venir aca en este lugar y venimos a ver que es lo que hay para pasar la vía un rato pasar asi paseando por ahora vamos a ir a ver un piramide asi que acompáñenme pues amigos acompáñenme realmente ya estamos aqui en un lugar dice de venta de no se esta muy borroso no se puede ver como pueden ver alla alli hay unas casas con como que si estan talladas de piedras estan talladas de piedras como pueden ver amigos hasta alla en la mera punta de la piramide hay una puerta como que si hay una entrada por aqui abajo tambien por aqui abajo ahi tambien hay una puerta y hay una puerta por alla como pueden ver y hay una entrada y eso quiere decir que se puede entrar adentro no se que haya carnales como pueden ver ya estamos cerca del piramide hasta arriba tiene una puerta abajo tiene un arvulo tipo arvulo una cebita se ve hermoso este lugar como pueden ver aca hay mas putrero este gramias se ve hermoso saludos pues carnales sigan en nuestro canal suscribanse como siempre saludos para todos los cracks para todos los suscriptores de este canal saludos